Música Comenzaron los trabajos de instalación de los juegos en el Parque Canino, un proyecto que ya es una realidad y que a partir de mañana estará disponible al público para que lleven a pasear y a jugar con sus mascotas. El Parque Canino de Tuluá se encuentra ubicado en la unidad deportiva del gimnasio del Pacífico y ya cuenta con varias atracciones para disfrutar en familia con el miembro más peludito de la casa. Estamos instalando ya todos los juegos, espero que de aquí a mañana ya puedan venir a disfrutarlo, traer sus mascotas porque ellas tienen también derecho a tener un merecido espacio. La invitación es para que cuidemos nuestro parque, este es un parque que va a estar abierto 24 horas, va a ser de libre utilización, todos podemos disponer de él. Es hecho por un grupo de personas con mucho cariño, pero la invitación concreta es para que tengamos sentido de pertenencia, cuidemos los juegos, ayudemos a preservar el parque para que nos dure mucho tiempo. El ingreso será gratuito 24 horas, la única solicitud a la ciudadanía es que tenga sentido de pertenencia y lo cuide, así como mantenerlo limpio. En los próximos días se realizarán más adecuaciones a este nuevo lugar de sano esparcimiento para la ciudad.